El mensaje de despedida a Flor Vigna Nico Ochiato le respondió el mensaje de despedida a Flor Vigna Luego de confirmar su separación en el programa de Guido Kakska, Flor Vigna le dedicó un sentido mensaje de despedida a Nicolás Ochiato, donde agradecía el amor que le brindó durante los cuatro años de relación Ahora el ex combate le respondió por el mismo medio, solo cortesía El conductor de Tenemos Wifi, también tuvo palabras de cariño para la bailarina Gracias por regalarme tanto amor y tanta felicidad en estos cuatro años S.O.S. una mujer increíble, expresó en la publicación de Instagram Amor sano, amor del bueno Gracias por estos cuatro años de amor y amistad, había escrito ella tras haber confirmado en la tribuna de Guido que ya no estaban más juntos, y especificó que fue hace un mes atrás que tomaron la decisión En diálogo con los ángeles de la mañana, la bicampeona del bailando explicó por qué tardaron tanto en hacerlo público No lo aceptábamos al principio et como que le hacíamos RCP, resucitación, a la relación No queríamos que sucediera, señaló sincera Aunque nada es definitivo, aseguran, hoy Flor Vigna y Nicolás Ochiato están cada uno por su lado La actriz de Simona, en la misma entrevista a la AM, reconoció, yo lo quiero mucho a Nico, son cuatro años Pero la aposta es que él está con mucho laburo, y yo también No sé si voy a volver o no con Nico Hace un mes de esta situación y como toda pareja nos hemos visto Ayer dijimos que nos separamos y después nos fuimos juntos a su casa a hablar Esto no es blanco o negro En un momento, la decisión de separarnos fue de uno Después cuando la otra persona dijo, ¿podemos volver? El otro le dijo para, banquémosla ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!